Ese cabrón yo te voy a hacer olvidar Olvidar Ese cabrón yo te voy a hacer olvidar Olvidar Ese cabrón yo te voy a hacer olvidar Olvidar Yo soy tu lover Ese casi toda la noche te lo pones Tamo a fuego pa'l carajo condones Yo soy tu lover Yo soy tu lover Ese casi toda la noche te lo pones Tamo a fuego pa'l carajo condones Yo soy tu lover Lo tuyo y lo mío Es de otro planeta Es que en verdad Me tiene loco tu sirueta Lo tuyo y lo mío Es de otro planeta Es que en verdad me tiene loco Tu cara coqueta Tu y yo, tu y yo, tu y yo, tu y yo, tu y yo siempre hacemos de todo Tu y yo, tu y yo, tu y yo, tu y yo, tu y yo matamos la habitación No gusta fumar No gusta fumar No gusta chingar No gusta chingar Que tu y yo, tu y yo, nacimos pa' vacilar Baby Smoking that money Smoking that money Estamos chingando al honesty Smoking that money Smoking that money Yo sé quien te moja el panty Yo soy tu lover Es que casi toda la noche te lo pones Tamo a fuego pa'l carajo condones Yo soy tu lover Yo soy tu lover Es que casi toda la noche te lo pones Tamo a fuego pa'l carajo condones Yo soy tu lover Tu lover Esta pendejada Como que nos está gustando Todos los weekends siempre Nos la pasamos chingando De hotel en hotel Posición, posiciones Que a mí sí cojones Yo te doy hasta que pierda toda la razón So, 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 ne Que lina tú te pones Cuando tú te acomodas En cuatro las estensiones So, 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 ne Que lina tú te pones En los panty de ese cabrón Yo te voy a hacer olvidar Olvidar Ese cabrón Yo te voy a hacer olvidar Olvidar Yo soy tu lover Yo soy tu lover Es que casi toda la noche te lo pones Tamo a fuego pa'l carajo condones Yo soy tu lover Yo soy tu lover Yo soy tu lover El que casi toda la noche te lo pones Tamo a fuego pa'l carajo condones Yo soy tu lover Tu lover Raico La esencia Dime next Yo soy tu lover uro Dulce Yo soy tu― 料